Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, en este vídeo os voy a mostrar estos caballetes o burras, ya que en algunos vídeos me habéis preguntado por ellos, pero aparte he fabricado unos de forma casera y he hecho una comparativa. En un principio puede sonar absurdo comparar unos caballetes comprados con unos fabricados de forma casera con 4 tubos, pero es que el resultado de estos caseros supera con creces a los comprados, por lo menos para mi gusto, y no porque cuesten la mitad de dinero el hacerlos que el comprarlos he hecho, ya que estos nuevos pueden valer en torno a 25 euros. Abajo en la descripción del vídeo os dejaré el enlace para que podáis verlos y comprarlos si todavía os quedan ganas después de ver estos caseros. El primer aspecto positivo que veo es el peso y es que son bastante más ligeros los caseros que los comprados, en más de un kilo de diferencia, que aunque no parezca mucho, es casi un 20% menos de peso. Otro puntito a favor de los caballetes caseros es a la hora de guardarlos, y es que aunque sean fijas y no se recojan como las compradas, ocupan 10 centímetros menos. Que quizá esto para algunos no tenga importancia, pero para mí que tengo un espacio muy reducido para la herramienta, sí lo es, porque le tiene que pedir permiso un pie para entrar a otro en el cuarto. Pero realmente la parte más destacable de estos caballetes es que se pueden regular al milímetro, es decir, a la altura que se quiera. Y esto tiene muchas ventajas porque puedes ajustarlo a otros caballetes aunque no sean iguales, a la altura de una mesa, una encimera, lo que haga falta. Mientras que con los comprados te tienes que ajustar a los agujeros que tiene, que se le podría hacer algún agujero más, pero si te caes cerca de otro agujero no quedaría igual de bien. Y yo solo le veo cosas positivas a estos caballetes, y es que además se les puede dar otros usos como utilizarlos de perchero para un vestidor para colgar la ropa como tienen en los expositores de las tiendas, pues así. También haciéndolas un poco más altas se podría usar como gimnasio para hacer dominadas, tipo barras estas que hay en los parques, o incluso tumbándolas para hacer flexiones. Aunque un error que cometí al fabricarlas es soldar el tubo vertical en el travesaño horizontal en vez de las patas, porque de esta forma tienen menos resistencia, aunque estoy seguro que aun fabricándolas mal, aguantarán de sobra los 160 kilos que soportan las compradas según su ficha técnica. En medidas, tanto el alto, el bajo como el ancho son similares, ya que estas las copias de las compradas que llegan de altura 1.30, un ancho de 700 y la posición más baja de unos 800 milímetros. También aquí saldría victorioso nuestro caballete casero, ya que podríamos darle las medidas que quisiéramos. Pero no todo iba a ser tan bueno, bonito y barato. Que va, tiene sus puntos negativos, aunque he encontrado menos que positivos. Y el primero y el más importante es la estabilidad. Al tener sólo 30 centímetros es mucho más inestable que las compradas, ya que estas tienen 60, aunque si las usamos como banco de trabajo, no tiene mayor riesgo. Esto es a tener muy en cuenta si vamos a trabajar de pie encima de ellas. Las compradas tienen mucha estabilidad aunque no tienen un chaflán en los tapones de las patas. Además, tienen unos topes para evitar que el tablón se pueda escurrir. Aunque esto no sería muy difícil de hacer en las caseras con un trozo de chapa y un remache. Otro aspecto negativo es que el tubo interior de 2020 se aboya al apretar los tornillos para fijar los caballetes. Esto se podría evitar haciendo un agujero y poniéndole un tornillo pasador, pero ya no tendría la ventaja de regular a la altura que quisiéramos. También se podría evitar poniendo un tubo de más espesor, pero ya tendríamos más peso en el caballete, así que todo lo que se puede hacer para evitarlo perjudica por otro lado. Aunque lo que sí es una buena opción es hacer unos agujeros pasantes en la posición que más vayamos a trabajar con ellos. Después de esta comparativa, para mí sale ganadora la casera, no sé para vosotros. Decídmela abajo en comentarios y qué mejoras podría hacerle. Y a lo mejor si estáis pensando, mejor la comprada que ya viene hecha y lista para usar. Qué va, ni mucho menos. La comprada viene desmontada y trae tropecientos mil tornillos. Bueno, a lo mejor he exagerado un poco, pero si te tiras un ratillo montándola, y la otra tampoco se tarda tanto en hacer. Además, con el grupo este nuevo que tengo de hilo sin gas, no hace falta ni saber soldar. Que por cierto, en el último vídeo que subí haciendo la reja me preguntasteis que si se había roto, y no, es que se había quedado sin hilo. Así que compré una bobina de hilo Flush de un kilo que me costó en torno a 13€. Abajo en la descripción del vídeo dejaré el link, ya que es la más barata que he encontrado, y no deja tantas proyecciones como el rollo que venía con el grupo de soldar, y las que deja salen casi con la mano. Para hacer estos caballetes es bastante fácil, porque con una radial y un grupo se pueden fabricar. Las medidas de estas que yo he hecho, os las muestro, porque así si queréis hacerlas, os ahorráis el tiempo de sacar las medidas y andar pensando qué es lo que hace falta. Que no sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando empiezo a hacer las cosas, siempre se me olvida o me falta algo, y tengo que parar lo que estoy haciendo para ir a comprarlo, y me da muchísima rabia. A mí por lo menos me pasa. Una vez que consigo todos los materiales y tengo todas las medidas, me pongo manos a la obra. Corto todos los tubos con la tronzadora, aunque también podéis hacerlo con la radial, aunque si hacéis muchos trabajos de este tipo os recomiendo la tronzadora, porque se ahorra mucho tiempo. Los ingletes también se pueden hacer con la amoladora, pero hay que marcarlos con el cartabón y no quedan igual de bien. Aparte que con el disco de 115 milímetros, hay que ir cortándolos por todas las caras, porque el disco no da para hacerlo de una sola vez. Eso sí, la rebaba que deja por abajo la tronzadora es de campeonato, pero nada que no quite la amoladora con el disco de lija. Así que cortados todos los tubos, les quito la rebaba, y antes de empezar a armar el caballete, marco y hago los agujeros por donde pasará el tornillo que va a frenar el tubo de 20-20. Les hago unos taladros de 10 milímetros, pero anteriormente les paso una broca de 4, y llegado a este punto queda lo más satisfactorio, que es montar el puzzle. Es lo que más me gusta, porque mientras que lo vas armando y vas soldando, va cogiendo forma de caballete, y mola. No es como cortar los tubos, que lo único que ves es saltar chispas para todos lados y cómo te cargas todo. Le sueldo las tuercas al tubo de 25-25, que la función que tiene es la de prensar el tubo de 20-20, que entra dentro del de 25, y que así se quede a la altura que queramos. Vamos, más simple que el mecanismo de un chupete. Lo que sí es importante es soldarlas bien centradas. Esto yo lo soldé cogiéndola con una mordaza, me la jugué un poco, porque si se suelda con un tornillo metido, se corren menos riesgos de que quede torcida y luego no nos rosque. Armo las patas. Para ello, primero le doy un punto en la esquina de fuera, y luego miro con la escuadra si pide abrir o no, y así le doy un punto en el interior. Y asegurándome de que quede bien a escuadra, los sueldo por el lado contrario, y luego termino soldando el lado donde tiene los puntos. Para soldar los ingletes y dejarlos a escuadra clavados, hay un truco, y es que antes de soldarlo, cuando lo tengamos punteado se comprueba la escuadra, y según nos pida cerrar o abrir, se suelda de fuera para dentro o al revés, de dentro para afuera, respectivamente. Termino de armar la base de la burra soldándole el tubo este horizontal. Lo sueldo por tres caras menos por la de arriba, porque al soldarle el palo vertical, sueldo también la junta de la de arriba. Este palo es el que os comento que me equivoqué o que lo podía haber hecho de una forma mejor. A ver, me dio rabia, pero tampoco me parece algo sumamente importante para meter la radial y volverlo a soldar, porque además cuesta menos hacer otras nuevas que reparar estas, porque ya veis, son cuatro tubos soldados y no se tarda nada en hacer. Lo que sí tuve en cuenta fue en no repasar ninguna soldadura para que no perdiesen nada de resistencia, y la parte de arriba la soldé metiendo los tubos dentro de donde tienen que ir. Bueno, mejor dicho la punteé, porque la soldé fuera, y de esta forma no hay lugar a confusión, porque yo soy muy dado a eso, a confundir el 1 con el 10 en el metro. Solo hay que ver el mueble que restauré del salón, en el que puse una chapa, se hizo un botellero y soldé un cajón. La parte de arriba la sueldo solo en dos caras, ya que esta soldadura no soporta peso y es simplemente para aguantar el tubo, y para cuando tiremos de él, para regular. Llegado a este punto, lo más difícil ya estaría hecho. Faltarían cuatro detallitos, pero de poca monta. Meto los tubos dentro unos de otros y pruebo que suba y baje, como para no subir y bajar, si es un tubo dentro de otro. Me retiro, observo mi obra de arte y limpio un poquito la motita de polvo que tenía. Le sueldo un trozo de varilla de 8 milímetros, eso sí, ayudaros de unos alicates y no os quemaréis los dedillos como me quemé yo. De esta forma, con el trozo de varilla no hace falta andar buscando siempre una llave inglesa, simplemente con la mano podemos apretarlo y aflojarlo. Rosco el tornillo hasta el final porque lo que hago a continuación es limpiarla con disolvente y también pintarla. Así de esta forma, si está roscado, no se llena todo el tornillo de pintura. Y lo suyo, antes de pintarlo, hubiese sido darle una manita de imprimación, que si no te quieres liar con un rodillo, hay botes de spray en los que se puede aplicar. Pero total, como son unos caballetes que van a ser para trabajar, tampoco me iba a enmerar en exceso. Lo que sí tuve fue la delicadeza de quitarle la rebaba interior a los tubos de 25-25, para que cuando entrasen los tubos de 20-20 pintados de color de acero inoxidable dentro, no se arañasen. Por último, lo que hice fue ponerle unos tapones a las patas, que incluso se le podrían poner unas patas regulables para que sortease algunos escalones y se quedasen a nivel. También le puse tapones a la parte de arriba. Y de esta forma ya tendríamos nuestros caballetes, burras, burros, como queráis llamarlos, caseros, terminados. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, os agradecería vuestro like y vuestra suscripción. Deciros como siempre que podéis seguirme por Facebook y por Instagram. Un saludo y en los próximos vídeos nos vemos. ¡Chao!